Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora nos satisface presentarle la entrevista con el ingeniero Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano, con quien vamos a conversar en la mañana de hoy. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a ustedes y buenos días a la gente que le sigue en esta mañana. Un placer estar aquí. Faña, ¿cómo encontró usted el Instituto Agrario Dominicano? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene esa institución para poder continuar con la política de entregar tierras al campo? Bueno, lamentablemente esa institución estaba completamente destruida, en total abandono. Se manejaba como a lo loco. Una institución como esa que es para prestar servicio al ciudadano, principalmente a los parceleros de reforma agraria. Allá hay muchas cosas que se hicieron que da vergüenza. Que el país haya perdido tantos recursos dilapidados en visitas sorpresas y que tú cuando vas a ver entonces no encuentras nada. Había una flotilla de equipo, de camionetas y el 50% cuando pido la matrícula, el 50% no existe, la matrícula se la han llevado. Nosotros andamos recogiendo esos equipos. ¿Contó con los vehículos y equipo? Sí, equipo pesado. Entre ellos están volteos, gredas, tractores. Hay 27 tractores que no se sabe a dónde están. Hemos recogido algunos y otros están en proceso de recoger. Yo sé que algunos pobladores reclaman cuando van y le quitan esos equipos. Pero hay que hacer un inventario. Allá está trabajando lo que es la Contraloría. Y si en la lista me dicen que esa mesa yo tengo que recibirla, hay que verla. Pero muchos de esos equipos en los que usted habló de las visitas sorpresas del expresidente Danilo Medina, le hacían donaciones a instituciones o a asociaciones de campesinos. ¿Eso como quiera tienen que devolverlo al IAD? Bueno, porque la matrícula dice Instituto Agrario Dominicano. Entonces eso en la auditoría hay que ver a dónde está eso y hay que recibirlo. Entonces muchas de esos sí, algunos hemos detectado que son asociaciones de campesinos. Que la tienen asignada. El IAD se la puede prestar. Porque si está a nombre del IAD, tú no lo puedes donar. En ese caso no está desaparecido el equipo, lo que está asignado a algún punto específico. Hay muchos que no aparecen. ¿No hay un registro de esas asignaciones? No. No. Ellos no dejaron un registro ni nada. Allá lo que cuando buscamos la matrícula ya hay cerca de 400 equipos entre camionetas y la mitad de la matrícula no están ahí. Entonces si tú tienes una institución que dice que tú tienes un Gredar, oye, hay dos Gredar, recalculamos uno y hay otro que estamos detrás de él. Pero en una institución así donde hay un personal que maneja todo, no sabe el personal dónde está un tractor. Como que es difícil desaparecer un tractor, ¿verdad? Bueno, no saben porque eso se manejaba sin ningún principio administrativo. Sí, pero el que maneja los equipos, si usted le pregunta, ¿dónde está el trato? Debe saber si en Atillo Palma. No sabe. En el proyecto hace, no sé si es el 10, el 9, o en la Oaxaca y doña Antonia, en el hace 10 hay un tractor asignado o hay una camioneta asignada. No se sabe. No se sabe. O sea que lo que se hacía era de boca. Era de boca. No, no, ellos hacían, en algunos casos que hemos visto hacían un papel, que lo hacían y lo firmaba el director del IAD en donación. Yo no puedo firmar nada en donación porque eso no es mío, es un bien público. Ah, porque se supone que hay que ser un donado. Bueno, algunos, porque todavía tenemos que completar el proceso. Fíjate, hay dos gredas. Las gredas cuestan 18 millones de pesos cada uno. Y entonces, ¿cómo ese greda lo tiene un individuo, ni siquiera una asociación, en una marquesina tapado con una lona? ¿Cómo? Entonces tú no puedes. ¿Y quién es esa persona? Bueno, está en investigación. Para no decir que es él, a lo mejor lo guardó. Vamos a averiguar, en definitiva. ¿Y dónde es? En Monteplata. Eso lo encontramos en Monteplata y otro en Santiago, que andamos detrás de él. Pero se estaba guardadito y tapado. Tapado. Con una lona. Son 18 millones de pesos del Instituto Agrario Dominicano, del Estado Dominicano, que no es tuyo, no es mío, no es de nadie, es de todos. Pero se niega a entregarlo, se niega a entregarlo. Bueno, sí, todos se niegan a entregarlo, pero que tiene una matrícula que dice Instituto Agrario Dominicano, no tienen que entregarlo, incluso le llamó la atención a algunos que lo merecen, ¿verdad? Entréguenlo, porque yo estaba ayer, el sábado, en la industria que se instaló ahí en Baní, para procesar el mango, en la planta térmica, y ellos tienen un camión. Que le donó, supuestamente, el gobierno, pero que el camión dice la matrícula de Instituto Agrario Dominicano. Yo le dije a ellos, mándenlo, y después, si se justifica, se lo mandamos prestado, porque no se puede donar, porque hasta que tú no cambies esa matrícula, y tú le dices que es fulano de tal, entonces esa matrícula es tuya, porque debe darle vergüenza. Yo no me atrevería a recibir un equipo que diga, de una institución, y que me lo den a mí, yo no lo aceptaría. Ingeniero, pero vamos a ver lo siguiente, porque aquí puede haber una formalidad que tal vez no se ejecuta en perjuicio de sectores que están produciendo, porque, por ejemplo, si usted como funcionario público fuera a Baní y establece un área de producción, y a esa producción le dicen que necesita una camioneta, y usted la dona o la entrega, y luego no se hace la formalidad, posiblemente esa gente no es culpable de eso. Y si usted le quita el camión, le está afectando la producción, a una cosa que simplemente el instituto lo que tiene que organizar, lo que no estaba organizado, porque si comenzamos a quitarle los camiones a todo el que a lo mejor la está produciendo, porque yo se lo tengo que devolver para que usted vuelva y me lo devuelva, como que no tiene mucho sentido. Bueno, hay muchos casos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo ahí en la tabla de Baní, son dos proyectos, la tabla 1 o la tabla 2. Nosotros mandamos equipos allá, pero no donados. Esos equipos burdos están haciendo un reservorio, vamos a instalar tres pozos, y en ese reservorio entonces vamos a sembrar un área de tierra, le vamos a instalar un sistema de riego, de tecnología de punta, y todo eso lo está haciendo la institución, para beneficio de una gran cantidad de campesinos pobres que ansiaban el anhelo de que fuera. Le hicieron una visita de sorpresa, el presidente le ofreció, pero no le cumplió. Vamos a ver lo siguiente. Lo abandonó. En términos de producción, se dice que el país estaba produciendo alrededor del 85% del consumo interno. ¿Eso es así o no es así? No, no, eso no es así. No es así. Estamos produciendo un poquito menos del 50%. Y cualquiera puede probar, usted va al supermercado y entra, desde que usted entra la naranja, la toroja, la mandarina, importado. El limón, el ajo, la cebolla, la papa, la habichuela, la leche, todo importado. La azúcar, oye, las carnes, los cortes de carne son importados. Los mulos de pollo, el 96% de los quesos son importados. O sea, ¿cómo nosotros estamos produciendo el 85%? Eso es un cuento del gobierno pasado. Ahora sí vamos a producir el 100% de los alimentos que consumimos. Y la reforma agraria, y nosotros dirigimos el Instituto Agrario Mexicano, tiene 14 millones de tareas de tierra. Y de esas se está explotando apenas un 15%. Nosotros vamos a trabajar para poner a producir el 100% de esas áreas. Y lo vamos a trabajar con dedicación, con esmero, con transparencia, que es lo que más se necesita, para que el país pueda tomar otro rumbo. Entonces, esas cosas que se hacían, porque usted dice, bueno, un equipo que lo manden a un proyecto, que se vaya al desarrollo, está bien. Pero tú no lo puedes donar, nadie, no lo puede. Porque eso no es bien tuyo. Entonces, tenemos nosotros que adesentar las cosas para que se cumplan. Yo tengo que saber que hay 200 matrículas de vehículos. Yo tengo que saber dónde están esos vehículos y dónde están esas matrículas. ¿Por qué las sacaron del IAD? Entonces, el director anterior tiene que rendir un informe, después que termine la auditoría, a ver, señor, ¿dónde está eso? ¿A quién usted se lo dio? ¿Por qué lo donó? ¿Con qué autorización? Porque no hay nada. Dice, no, que el presidente lo donó. Bueno, pero el presidente debió hacer un decreto, ¿verdad? Descargándoselo a la institución y pasándoselo al que él quisiera. Pero no existe eso. Hay que adesentar la producción alimentaria. Yo le digo a usted, en esas 14 millones de tareas de tierra, nosotros vamos a sembrar rubro, alimentario. Estamos ahora procesando un programa de los 100 días de siembra de cultivos de ciclo corto. Estamos sembrando 240 mil tareas en reforma agraria. Hay tractores que nosotros no hace falta y hay 27 tractores en la calle. Se lo van a recuperar. Tú me dices del camión, oye, no están haciendo nada, lo tienen guardado todo. Allá en Elías Pilla me dicen que tenía un tractor y un camión. Entonces, ellos tienen 500 tareas de tierra. Digo, gobernadora, dígame qué es lo que necesitan para preparar esas 500 tareas de tierra. ¿Y por qué tienen que tener un tractor parado cuando hay tanta necesidad en el país? Maña, en el pasado gobierno se hacían las visitas sorpresas de Danilo Medina. Tocaban muchísimas asociaciones de campesinos y se creaban cooperativas también. ¿Cuál será la suerte de esas instituciones que fueron creadas y que se les dio incluso recursos? Si se va a continuar, si se va a evaluar. El Instituto Agrario Dominicano formaba parte de esas comisiones que iban delante y que luego, después que se iba el presidente y prometía y donaba esas cosas que usted dice que no lo hacía de manera legal. ¿Cuál va a ser la suerte de esas instituciones que seguro deben estar esperando que usted como director del IAD va a hacer? Bueno, el presidente hizo 290 visitas. En esas hizo 1.900 promesas. Todas nosotros estamos evaluando las promesas una por una. Por ejemplo, fuimos a Belloso. Belloso es un proyecto de producción de cereza. Ahí instalaron una planta. Hace dos años. Ahí se invirtió en esa planta 26 millones de pesos. Cuando fui a verla, no pude entrar. Tenía un candado. No sé lo que hay adentro. Pero lo que vi es que la planta está ahí completamente abandonada. Los productores de cereza me hicieron el reclamo. Para medirle la tierra, oye, le cobraron a cada agricultor 15.000 pesos. Así que para darle el título. La reforma agraria no cobra para medir la tierra. Tienen 26 agrimensores y sin embargo contrataban agrimensores particulares. Eso no se puede. Entonces ahí en Belloso, nosotros vamos a retomar eso. Vamos a hacer una auditoría a ver qué fue lo que hicieron. Esa planta por qué no funciona. Fuimos a Nahua, a los memizos de Nahua, que es una planta de orégano. Y ahí se invirtieron más de 60 millones de pesos. Sin embargo, cuando tú vas, la planta no funciona. Está malezada. Los caminos no se pueden entrar. Para tu entrada tienes que llegar a pie. ¿Y cómo puede ser que un gobierno invierta 60 millones de pesos en un lugar y no se vea? Fuimos a Montecritte y allá hay un proyecto de acaparra. Y cuando fuimos la otra vez, antes de llegar al gobierno, habían 48 maticas de acaparra. Y habían invertido 42 millones de pesos. Y tenía un anuncio bonito que vendían a acaparra en el mundo. Acete de acaparra, yo no sé si ustedes lo vieron. Y la 48 maticas, yo creo que nos quedan dos. Y entonces, se ha invertido en la visita sorpresa 67 mil millones de pesos. Y todo se perdió. No hay un proyecto que tú puedas decir... 67 mil millones de pesos. Y no hay uno que tú puedas decir que es un modelo de desarrollo de esa comunidad. Fuimos, mandamos ahí a San Juan, que es la tierra del presidente anterior. Y ahí hicieron una factoría, unos parceleros. Y la factoría, hicieron un contrato, la dejaron a medio talle. Hay que ir a terminar. Y la inversión no se sabe porque el contrato no... El gobierno pasado hizo unos seis proyectos agroforestales. En distintos puntos. ¿Están funcionando? Bueno, señor, yo no le puedo informar de eso porque yo no lo he visto. Es mejor que Orlando, que es el ministro de Medio Ambiente, informe si él ha ido por ahí. Orlando Jorge Amigo. ¿Y bajo quién están esos proyectos? ¿Bajo quién tiene el control? Bajo Medio Ambiente. ¿Bajo el proyecto de Medio Ambiente? Sí. Entonces, eso también, porque ahí se ha invertido mucho dinero, hay que analizarlo uno por uno. Porque ahí se sembraba café, aguacate... Dicen ellos, ¿verdad? Cuando tú vas a ver no hay nada sembrado. Porque a mí me han dicho en el proyecto, por ejemplo, hay uno que está en Monteplata. Y a pesar de que invirtieron 39 millones, por ahí 38, 39... ¿Es el de la leche? Es de... Es como una cooperativa. Yo todavía no tengo el detalle específico porque tengo que ir allá, yo no he ido. Pero ahí, según me dicen los dirigentes, no llegó un chele. No se sabe qué se hizo con ese dinero. Pero, una pregunta, porque si un tractor se pierde dentro de esta dinámica, ¿qué tipo de mecanismo de control había con la asignación de fondos? Eso es dinero, corriendo, ahí hay mucho menos control. ¿Se ha podido confirmar que lo que se ha dicho que se invirtió, se invirtió en el sitio, que se supone que eso llegara? ¿Hay algún tipo de registro, control, respecto a esas inversiones que se supone que el Estado hizo y que fue muchísimo dinero? Bueno, yo te pongo, por ejemplo, en la misma institución, ahí hay 59 contratos, de muchísimas cosas, hasta los baños lo contrataron. Allá hay cinco baños y cada baño sale en un millón de pesos, cinco millones de pesos y después vi que le hicieron un adentro de casi dos millones. Yo mandé lo involucrado en eso, lo mandé a llamar. ¿Para reparar los baños? Sí, reparar los baños, yo no sé cómo un baño puede salir por un millón de pesos, porque eso era un palacio. No, sería más porque... Mi hermano, pues yo me sabe porque voy a tener baño de oro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué le dijo el señor? ¿Qué tengo que ayudarlo? Yo le digo, bueno, ven a terminar esto, porque eso se le pagó y tiene que terminar. Nos hemos reunido tres veces con él. Dame el contrato. No, que el contrato lo tiene la UISOI, porque ni siquiera el contrato lo dejaron en el IAD. O sea, todos están los contratos en la UISOI. ¿Qué hacía esa contratación? ¿El IAD o la UISOI? La UISOI a través de la presidencia de la república. Porque nosotros no hemos visto el contrato, lo hemos reclamado, hemos mandado a la UISOI. Incluso le mandé una comunicación por la ley 240 de información pública. ¿Por qué? ¿Y cómo es que vamos a conseguir y saber? Yo necesito saber todos los contratos que se hicieron en la institución que yo doy. O sea, lo autorizó Francisco Pagán, que además del millón de pesos, se le agregó dos millones más. Cinco millones más, un adendum de dos millones y entonces no lo hace. Entonces, ¿cómo se puede manejar? ¿Se le pagó? Sí, se le pagó. O sea, se le pagó por adelantado. ¿Y cómo se le pagó si no está hecha la obra y si no se ha cubicado? Yo no sé cómo que pagaban, ahora pagar por cubicación. Eso no se cubica, eso es un baño o está hecho o no está hecho. No, no hay que publicar nada porque no está hecho. Pero el baño baja o no baja. Paña, lo que usted está diciendo es, primero que en 67 mil millones de pesos usados en la visita, se perdieron. Una parte del Banco Agrícola, que yo le estaba hablando, el administrador andaba conmigo ayer, el sábado, y le estaba diciendo, bueno, ahí tiene un dineral perdido. Si hay tractores o equipos pesados perdidos, ¿quiere decir que usted está preparando un expediente para hacer sometimiento a la justicia? Los auditores de la Contraloría General de la República están preparando un expediente. Al terminar el expediente, todo el que esté involucrado ahí tiene que rendir informe a la comunidad, a la ciudadanía, a la justicia, a la institución y al gobierno. Es un gobierno completamente diferente. Tenemos que ser transparentes desde arriba hasta abajo. No, transparencia, porque eso es lo que exige el presidente Luis Abinadez. Usted tendrá un problema con esas auditorías, porque esas auditorías y la Cámara de Cuentas no le funcionan. No, porque lo que me han dicho es que después la van a pasar en plan de revisión a la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas es la que le da la oficialidad para nosotros poder hacer cualquier tipo de procedimiento. Que dirá si están bien o no están bien, si validará. Por lo que yo veo, usted tiene en su prioridad la transparencia de qué encontró. Además de eso, ha hablado de algunos proyectos, pero ¿cuál es la prioridad en su política de esa institución? ¿Qué usted tiene en plan en estos primeros siete días? El plan es producir alimento. Nosotros podemos producir incluso este proyecto que estamos preparando ahora. Tiene un contrato ya para lo que se produzca ahí, está vendido. Al momento de la siembra ya está contratado para exportar, porque es un proyecto para exportación. ¿Qué tipo de...? Van a producir vegetales, entre ellos sandías, melones. ¿Eso es fruta? Bueno, se considera como vegetal, ¿verdad? En algunos términos, y lo estamos considerando así. Entonces eso está contratado. ¿En qué mercado estamos pensando? En el mercado de Estados Unidos. Estados Unidos. Hay un señor que maneja una compañía, hicimos un acuerdo con él, fuimos y lo presentaron a los beneficiados. Entonces con la participación de los beneficiados va a un montón de oficinas. Ahí se va a llevar un control estricto de todo lo que se compra y lo que se... ¿Dónde se va a instalar ese proyecto? Eso en la tabla de Vanilla. ¿La tabla de Vanilla? Y se lo estamos preparando ahí, no había nada, estamos haciendo los pozos, porque lo primero es localizar el agua. Estamos localizando el agua, ya el Banco Agrícola fue, todo el dinero que necesiten se va a invertir ahí a tasa cero. Son de los 5 mil millones de pesos. Sí, de los 5 mil millones de pesos. Pero aparte de ese proyecto específico, en sentido general, porque el país tiene regado... Sí. Un proyecto de reforma agraria por todas partes, de Semerada de Arroz, Chuela, todo lo que pasa. ¿Cuál es la prioridad que el gobierno tiene? Estratégicamente, ¿qué es lo que usted cree que debe hacerse desde el sector agrícola? Producir alimentos. Incluso, sé que el presidente Hipólito Mejía está involucrado un poco con ustedes, ¿verdad? En términos del sector, ¿se supone que ahí deben haber planes de renovación, de introducción de nuevas variedades? Yo te hablo de mi caso. En el IAD nosotros tenemos, por ejemplo, ahora estamos trabajando en La Vega, 30 mil tareas de arroz. Esos son casi 2 mil hectáreas. Hicimos un convenio con... Nosotros vamos a hacer un análisis del suelo, porque vamos a bajar los costos de producción. La forma de tú bajar la canata alimentaria es bajando los costos de producción. Ahí se va a hacer un análisis, oye, con drones del suelo. Ahí vamos a determinar qué nutrientes necesita la planta en esas 30 mil tareas. Entonces, se le hace el análisis y ahí no va a decir cuál es el pH, cuál es el abono que necesita, porque si tú tiras triple 15, que es lo que normalmente se tira, y en el análisis sale que tú no necesitas fósforo, entonces, ¿para qué tú tiras el fósforo? En vez de beneficiarse, te daña el suelo y tú tiras un dinero a botar que no lo necesita botar. Entonces, vamos a ahorrar. También no va a salir ahí todo el detalle de la condición de la planta. Estamos ahí preparando la tierra de esas 30 mil tareas. Y tú verás que la diferencia va a ser mayor. Ahí están produciendo cuatro quintales de arroz por tarea. Ahí el objetivo es producir siete u ocho quintales. O sea, lo vamos casi a duplicar. A propósito de que usted menciona lo del abono, la agricultura orgánica ha ido tomando mucha fuerza a nivel mundial. E incluso sé que eso anda alrededor de un 30% más sobre el precio cuando se trata de productos orgánicos o no orgánicos. ¿Qué posibilidades hay de que el país pueda ir tomando ese perfil? Porque posiblemente usted está hablando de una cosa que dice, bueno, tiro un abono que al final no solo hace daño, sino que daña el suelo también. ¿Qué posibilidades hay de hacer ese cambio? Bueno, sí, eso es el futuro. La producción orgánica. Como usted dice, hay ventajas que tú consigues mejores precios. Pero además, tú sabes que la gente anda tratando de cuidarse. Queremos vivir más. Y para vivir más hay que comer el mejor. Pero aquí no tenemos ninguna ley que controle el uso de organismos genéticamente modificados. Bueno, sí, hay una ley. Lo que pasa es que no se aplica, pero aquí hay una ley. Y hay un programa establecido que hace mucho se aprobó. Nosotros participamos en el estudio de eso. Y debemos de aplicarlo. Si nosotros lo aplicamos y hacemos así como estamos preparando esas 30.000 tareas de arroz, y hacemos los análisis desde que sembramos. Hay que preparar la tierra como manda la ley para poder aumentar la productividad. Y es que aquí le estamos pasando rastras a los suelos. Estamos dañándolos porque si tú le pasas rastras siempre, siempre, te crea una capa freática dura. Tú ves que cuando llueve todo se inunda. Es por eso. Y la presa más grande de cualquier país es el suelo. Y si el agua no penetra en su suelo, ¿cómo tú la guardas? Porque el agua es el suelo que hace que se guarda. Entonces, esa presa, que es la más grande que tiene cualquier país del mundo, nosotros la estamos obstruyendo. Entonces, la tierra se prepara con primero un corte, que es un arado que voltea la tierra. Después se le da un cruce y después es que se le pasa la rastra. Entonces, nosotros estamos dando el último paso. Como si fuera el segundo. Como si fuera el primero. Bueno, muchísimas gracias. Siempre a las órdenes, siempre. Muchísimas gracias. Bueno, en enero a sembrar. Dispuesto a venir cuantas veces ustedes crean. Que la tierra vaya para la producción. He invitado a cualquier actividad que vayamos a hacer, que ustedes la vean. Muchas gracias, ingeniero. Señores, llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.